El siguiente mensaje fue dado a una vidente canadiense que desea permanecer anónima y a quien la Iglesia Católica le está dando acompañamiento y revisión de todas y cada una de las alocuciones y visiones recibidas. Los invitamos a escucharlo, discernirlo y retener lo bueno que el Espíritu Santo les invite a extraer de esta profecía. Pero la Iglesia también nos aclara que no estamos, como católicos, obligados a creerlas. La única revelación en la que estamos obligados a creer es la de carácter público, contenida en la Palabra de Dios, la Biblia. Comenzó con, no tengas miedo. Respondí, no tendré miedo, Señor. Él dijo, sí tendrás miedo. No quiero que te quedes inmovilizada por el miedo. Ruego que este mensaje te ayude a prepararte. Bendiciones, pequeña María. Pequeña, diles a los hermanos que quizás pueden tener miedo en los próximos meses. Te doy a ti y a ellos esta advertencia. No deben sorprenderse si sienten miedo a veces. Esta es la forma en que la carne responde a lo desconocido o a las circunstancias difíciles. Pero recuerda que te he dicho antes muchas veces que el Espíritu puede dominar a la carne. Habrá cambios en los patrones climáticos que pueden causarles preocupación. Estos patrones inusuales y su severidad pueden hacer que la mente y las emociones teman lo que pudiese suceder. El miedo a menudo se centra en lo que puede suceder. La gente a menudo imagina lo que vendrá. En cambio, estén advertidos y preparados, hijos míos. Sí, se predice que vendrán noticias de estos extraños eventos, pero también recuerden que la oración puede mucho. También habrá cambios en la actividad geológica. Los volcanes y los terremotos aumentarán en frecuencia e intensidad. Mucho ya está sucediendo, pero la gravedad se está ocultando, ya que los números se reducen de forma rutinaria. Poco aparece en las noticias en las diversas redes sociales porque la narrativa aún está siendo controlada. Y mucho está oculto muy por debajo de los océanos y la tierra. Oren por aquellos que sufren al experimentar estos eventos. No dejen que estas cosas les hagan temer, porque deben venir y sus preocupaciones no logran nada. El orden social continuará deteriorándose a medida que la gente se vuelve cada vez más insatisfecha. Impaciente, enojada y pierde el control de sí misma. La mentalidad de turba y los actos de violencia aleatoria aumentarán a medida que crezca el desprecio por la ley. El respeto por las personas y la propiedad disminuirá, al mismo tiempo que crecerá un sentido distorsionado del derecho propio. Los gobiernos permitirán que la división se amplíe. Y de hecho, será un factor que contribuirá a convulsionar las emociones de las multitudes. Oren para que la gente vea la verdad detrás de las manipulaciones, que les haga perder interés e involucrarse en tal locura. Se perderán vidas porque las guerras seguirán estallando. Se perderán debido al hambre y se perderán debido a los desastres naturales, que se presentarán en muchas formas. Oren por los débiles en la fe para que se reavive su deseo antes de que la prueba les resulte demasiado difícil. La moralidad se hundirá a niveles más bajos. Tal depravación que no se ha visto durante siglos será no sólo tolerada sino legalizada. La frase todo vale será el lema. La santidad de la vida humana será echada a un lado a medida que la falta de respeto y el desprecio por los demás se vuelven más activos. Los actos y prácticas abominables serán valorados y serán producto de la tolerancia. Independientemente de quién salga lastimado, oren por las víctimas para que mi misericordia caiga sobre ellas. Los nuevos desarrollos en tecnología harán que algunos teman, ya que la humanidad pierde el control sobre sus inventos. La inteligencia artificial se infiltrará en todos los aspectos de la vida, a veces para bien, pero a veces para mal. Las personas tienen menos control de lo que piensan que tienen, y el resultado será una fuerza que evolucionará hacia un sistema que se simula una divinidad. Oren para que sus ojos permanezcan abiertos, para que puedan escudriñar lo que se está promoviendo, y para ayudarlos a tomar las decisiones correctas con respecto a su participación y compromiso personal, después de haber considerado que estos inventos son beneficiosos. Vendrán cambios desde más allá de la Tierra. El Sol, la Luna, los meteoros, los asteroides, y las estrellas comenzarán a demostrar diferentes patrones en cuanto a la mecánica celeste. Se descubrirán condiciones inusuales en el cosmos. Se revelarán nuevas revelaciones. Tales cosas afectarán al planeta, pero no tenga miedo. ¿Su miedo ayudará a cambiar las cosas? No, pero la oración y la intimidad conmigo y con vuestro Señor Jesús, sí lo harán. Tendrán miedo a veces, pero no se inmovilizarán. Recordarán rápidamente las palabras y las garantías que se les ha dado. Sí, serán personas de fe y de paz. Otros verán esto y querrán saber por qué y cómo. El que está preparado tiene menos miedo. Están y estarán más advertidos. Hagan todo lo que puedan para desarrollar intimidad conmigo y con Jesús. Será fundamental en los próximos días. Benditos sean, hijos míos, con cariño, Dios Padre, Tu Abba.